Pero un médico en la Caja Nacional de Salud con los detalles en vivo, Yerko Guevara, adelante. Estamos con Roberto Rojas, quien es el ejecutivo, bueno, el secretario ejecutivo de los profesionales en salud de la Caja Nacional. Paro de 24 horas, solamente emergencia, ¿y qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, nosotros tenemos una institución que ya la tenemos repleta de pacientes, hay listas de espera en la consulta externa, las quirófanos en espera, igual de los pacientes más de dos semanas para poder ser intervenidos. Y nace una ley del gobierno nacional donde nos obliga a atender extra asegurados. Creemos que no es el momento, tenemos que mejorar la institución, aumentar los recursos humanos, aumentar los equipamientos, infraestructura, va a poder lanzar una norma. Así que creemos que hoy sería la muerte de la institución. ¿Sería mucha saturación para que el paciente pueda venir a hacerse atender o el asegurado? Bueno, como ya es de conocimiento, pues la Caja siempre tiene ese tema de que hay mucha espera para ser atendido y eso pasa por una mala administración desde el centralismo, ¿no? Que es otro de los puntos que pedimos que ya entre en cargo, no a dedo, sino por concurso de mérito para las administraciones. En todas las regionales hay mucho conflicto por este tema y en base a eso, hoy día esa ley no es aplicable. ¿Qué pasa de acá ya una vez terminado el paro de 24 horas? ¿Qué determinaciones van a tomar ustedes? Bueno, como conforme a norma, nosotros veremos cuáles son los resultados, porque la diplomacia no ha resultado. Ya venimos tratando allá en La Paz y no tenemos ninguna respuesta, por eso llegamos al paro. Si no hay respuesta alguna, incrementaremos nuestras medidas, ¿no? ¿Cómo perjudica al afiliado esta nueva ley que se quiere implementar? Bueno, esta vez el afiliado es el número uno llamado a apoyar este paro y es así que los afiliados se han manifestado a las diferentes federaciones de jubilados, fabriles, rentistas, para apoyar este paro porque va en desmero de la institución que los acoge a ellos, ¿no? ¿Cómo lo perjudicaría, como decíamos, al afiliado? Por supuesto, muchas empresas que son afiliadas, como su canal, por ejemplo, usted vendría a la institución y estaría repleta ya por gente que no es asegurada, ¿no? Y muchísimas gracias. Nosotros entonces, con este informe, retornamos a Estudios.